Los milagros, vamos a bailar Las micheladas rumberas Ahí va En el cabina, en el cabina, Ronnie Solideros número uno, Leo y Marcelino Ahí va Internacional en su móvil, California ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En el indomino, Ronnie Llegó mi carranito, Murcio Siempre Ronnie me dice, corazón ¿Cómo se llama? ¡Ajá! A la hora de palpesor del ejército violente presente Coñeco aquí Y ahora ¡Venga los tapones! Llegó listo el disturbio Vamos a bailar los abrazos A la frase infame ¡Venga! Charly, Charly Charly, Charly A la hora de cariño Charly Charly, Charly Charly, Charly Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor En cabina, Rally ¡Papí! ¡Súbeme, papi! Súbeme, papi ¡Llamó becés! ¡Ayay! ¡Qué horror de persona! ¡Eres Rey Benchirme! ¡Eres Camino Rol! ¡Súbele papá! ¡Dale los amores! ¡Eres Camino Rol! ¡Echale el sabor! ¡Mira cómo le goza la gente! ¡Llegó mi compadre! ¿Quién es mi compadre? ¡Llegó mi compadre Pichón! ¡Va a animarla de contra mí, el Salazar de Leer! ¿Sí le quedó? ¡Talpezó! ¡Ajá! ¡Súbele, papi! ¡Sigo, papi! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Ahí! ¿Cómo se llama? Este tema se lo ven. Vamos para... Angeliclub Super Reyes de regreso. Este tema para Angeliclub Super Reyes. ¡Cómo dice! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Paparapapá! ¡El Cachi! ¡Y no sé qué, no sé, dice! ¡Y el Chucho! ¡Coyotita! ¡Yamis! ¡Toda vivada de Puebla! ¡Cómo dice! ¡Para David, todos los corteses San Vicente Otoco! ¡Ahí está mi sobrino, Digan Reyes! ¡Solorizaciones Profesionales Fontillo! ¡Vayana Barté Carreras! ¡Y Cés! ¡Muchas! 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 ¡Para Chico, mucha! En mi site ¡Tarime y en la bandana de Miravalle! ¿Cómo dicen? Rusia busca Estas son las noticias Para Karen, azajo de rabaca Echale el sabor, borros de teca, mi caradito el bellito Jordi Ajá Se lo brindamos en especial para el JJ Mi caradito el tentún Ellos son los borros de teca Ya presenta el Goga Vala de Santa Bárbara ¿Qué vieron la señora? La señora Con eso que está re grandota, pero te la veo Ahí está para mi papá y Pichón, su señora esposa Para Carla de los Caciques Viva el amado de la Asuncia Amote Ahí va Ahí está mi hija Para el padrino Manolo 425 Yuca Diego Allá nos vemos en la Dama de la Noche ¿Cómo dicen? ¿Cómo se llama? Sus suspiros Aú, ya con el viejito y el papi chulote Santiago que ellos van a tener Para el menor y la donacía Cántara Para la banda de la R1 Para toda la banda familiares de San Diego Aguante P Ahora la Sara Ricardito Choco Dijo video filmación de Sarga ¿Cómo dice? Charlie, Charlie Susy Bebe Gracias a Dios que viene en su... Ah no, ya agarró el pongo Ya valió madre Hijo padre del toro Todos los gatos de la Asuncia Para Genito, para Mario y el coco Para su herida solitaria y los tres chiflados Recordando viejos tiempos Ellas Agarran sus costas Para Criso del Peñón Jorge, Miguelito y Richard de Barrio Norte ¿Cómo se llama? ¡Échale sabor! ¡Sabor! Para sonido a la rumba y sonido a caballero latino Con la vivienda de San Miguel yo tengo Para todas las chicas 33 Y parte del chopé particular El exótico ¿Ya llegó el exótico? ¿Ya llegó el exótico? ¿Sí trae la playera? A ver, ¿sí trae la playera de Rolly Mix? A ver, por favor, video filmaciones largas ¿Sí trae la playera de Rolly Mix ese cabrón? Porque si no, lo regresamos a su casa Que se cambie, ¿eh? Tenemos una melodía más Rapidísimo Para darle paso a mi gran amigo Caribe